¡Hola Noticuriosos! Hoy les presentamos la curiosidad del día. ¡Comenzamos! Todos somos conscientes de la situación por la que está pasando el mundo. Algunos países han tomado medidas para enfrentarse al coronavirus. Una de ellas es la cuarentena obligatoria. Pero, ¿sabías cuándo comenzó a usarse la cuarentena como medida sanitaria? La palabra cuarentena hace referencia a una persona que está enferma y que debe mantenerse separada de los que no están enfermos. Al parecer, esta palabra se usó por primera vez en 1617 y fue para referirse al aislamiento que tuvo un barco en alta mar porque se sospechaba que portaba una enfermedad muy contagiosa. Sin embargo, en el 1347, Europa ya había usado este término de cuarentena gracias a la peste negra o peste bubónica que devastó y mató a 20 millones de personas. Hoy en día es muy diferente. Nosotros tenemos la oportunidad de cambiar la situación que estamos viviendo. Por eso, te recomendamos que te quedes en tu casa. Porque siempre es mejor prevenir que curar. Esta fue la curiosidad del día. Nos encontramos en el próximo video.